La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, decidió suspender la búsqueda de víctimas de la LUD en el Cambray 2, Santa Catarina, Pinula. Las labores de localización comenzaron el 1 de octubre, cuando ocurrió el desastre. Durante 13 días se logró recuperar no menos de 280 cadáveres. Se reporta que hay 70 personas desaparecidas. Los funcionarios informaron que representantes de los damnificados visitarán mañana el terreno de 10.5 manzanas, que se encuentra en el kilómetro 26.5 Ruta a Mataquescuintla-Jalapa, donde se construirán las viviendas para los afectados. Los 150 techos tendrán un costo de 134 mil quetzales cada uno, y contarán con servicios de agua, energía eléctrica y drenajes. Para DCATV informó Carlos Alonso.